hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues aquí estamos en la bahía de tampa y como pueden ver miren aquí voy a agarrar para ustedes ahí lo tienen amigos miren que belleza es y nada pues el tiempo ha estado un poquito feo pero igual seguimos aquí pescando para ustedes hay mucho viento así que si no se escucha bien discúlpese pero realmente que hay bastante viento se mete toda la suerte del mundo a ver que podemos agarrar estamos pescando hoy con camarones pescando hoy con camarones el 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 wow amigos, tengo algo buenisimo aqui amigos tengo algo super bueno aqui amigos un galleguito amigos, ahi esta ahi esta amigos ya estan aqui amigos super debe tener como unas 2 libras ahi esta amigos este esta bueno amigos esta bueno amigos ahi esta amigos ahi esta super super miren esto amigos que belleza ahi esta amigos ahi esta amigos miren eso amigos que belleza es una curvina negra super escucha como hacen super super ahora si amigos vamos a medirlo a ver no amigos no amigos recuerden que este tiene que medir entre 14 y 24 pues lamentablemente tiene 14 pulgadas nada mas asi que hay que soltarlo amigos no llega a las 14 ahi esta ahi esta amigos ahora sí amigos, ahora sí lo cogimos, creo que de buen tamaño, ahí está pues tiene 14 pulgadas tiene 14 pulgadas exacta amigos tiene 14 pulgadas exacta super aquí hay otro amigos otro galleguitos ahí están amigos ahí está ahí está ahí está otra corvina ahí está amigos miren qué clase de ronco super amigos, super miren esto amigos, ahí está vamos a medir esta pues esta tiene 15 y medio ahí está ahí está amigos, estamos pescando hoy con camarones son camarones vivos ahora ya tengo la otra vara tirada ahora ya tengo la otra vara tirada miren qué buena cubierta miren amigos qué buena cubierta esa pues tremenda pesca estamos haciendo hoy vamos a medir esto vamos a medir esta pero estoy seguro que tiene más de 10 que tiene más de 11 pulgadas y media tiene casi 11 pulgadas y media con el piso 15 segundos esta 14 pulgadas aquí está y ya está gracias Pues nada amigos, si les gustó el video No piden de suscribirse y denme un like Los quiero